El silencio ha sido la estrategia, al menos fuera de la audiencia provincial. Pasaban las nueve y media de la mañana y empezaban a llegar los acusados. Primero Luis Díaz, Alperi, que se mostraba tajante. Nada que declarar. Nada que declarar. Buenos días. Tras él, el empresario Enrique Ortiz, que se mostraba cómplice con su abogado, pero que prefería no decir nada a la prensa. ¿Qué ha dicho? ¿Con qué ha dicho bien este abogado? Buenos días. En Ortiz. Mismo silencio que Sonia Cacedo, beso antes de entrar y aparente tranquilidad. ¿Cómo se presenta esta sesión, Sonia? Un juicio que se ha ampliado en una sesión más, que será el próximo día 17 de julio. Sí, porque hay muchas cuestiones plantadas por las defensas. Hoy han seguido los informes de cuestiones previas con una clara estrategia de la defensa. Tratar de anular las escuchas, pese a que la acusación considera que no se ha vulnerado ningún derecho. Sí, no se ha vulnerado ningún derecho fundamental. Y bueno, de todas maneras, pues vamos a escuchar atentamente lo que hizo la defensa. Los abogados no solo consideran que presuntamente se vulneran los derechos de los escuchados. Para el abogado de Ortiz están alteradas, algo que la exponente, la de juicio. Ustedes, sin necesidad de ningún análisis técnico, sino simplemente leyendo las resoluciones, ya saben que los DVD que tienen en su despacho no contienen todas las conversaciones. Y por lo tanto hay falta de integridad. Y no solo el letrado del empresario ha apuntado a la presunta manipulación o alteración de las escuchas. Un punto que no ha pasado por alto la presidenta de la sección. Me hable de otra sentencia. Lo que yo quería es que usted me dijera por qué estaban manipuladas. ¿Qué alegaba usted sobre la manipulación que se le había acogido en esa sentencia? La anulación de las escuchas sería un contratiempo en este juicio, aunque para la acusación es la estrategia lógica. Hombre, es lógico. Desde el punto de vista de la defensa, para ellos es fundamental, porque las escuchas no dejan lugar a la duda. Pese a que cuando la prensa ha preguntado qué cree que sucederá, dice no saberlo. No lo sé. No lo sé. Eso es el tribunal que tiene que decir. Buenos días. Habrá que esperar diez días para saber qué sucede, si finalmente se anulan las escuchas o no. El juicio dará comienzo el 23 de septiembre y está previsto que finalice en tres sesiones antes de final de año.